Fueron tantos sueños Fueron de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mi Fueron tus palabras las que cerraron mi luz Fueron tus caricias como clavos en mi cruz Fueron tus caracas un puñado de papel Sin darme cuenta que arrancaste hasta la piel Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Creyendo que algún día serías tan solo para mí La culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía, vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Creyendo que algún día serías tan solo para mí Creyendo que algún día serías tan solo para mí Tanto amor